Eres mi hermana, Alita, y te callaste. ¿Por qué me hiciste eso, eh? No se vale. Me puse muy nerviosa, Ángeles. La verdad, no sabía qué hacer. Y creí que a lo mejor todo fue una mentira y pues no tenía caso que te enojaras. ¿Y eso qué? Alita, me traicionaste. Dejaste que me ilusionara todo el día mientras Emiliano me estaba... ¿Qué te pasa, eh? Perdón. Sé que sí la regué. No pensé que fuera tan importante. Pero... ¿Pero por qué no buscas a Emiliano? Haces las paces. El que también de verdad sí te quiere. Alita, Alita, tú estás loca, eso nunca. ¿Cómo crees que voy a volver con ese idiota? Pero... Ángeles, se supone que lo quieres. Vele por él. No dejes que una de estas te lo quite, eh. Vele al lado bueno. Es millonario. Alita, no puedo creer que seas tan interesada. Tienes que aprender a tener un poquito de dignidad. ¿Cómo crees que voy a dejar que por dinero me vengan a ver a mí la cara? ¿Qué no piensas, Alita? A ver, obviamente sí pienso, eh. Y porque pienso, pienso un poquito más que tú. Y te voy a decir algo, eh. A lo mejor seré muy interesada y todo lo que tú quieras. Pero al menos ten conciencia de que no soy una loser como tú o mi papá, eh. Yo no soy como ustedes. Yo no soy como tú, pero es el legislador que no es romantic, eh. Gracias.